Gracias por la invitación a Miguel Ángel, que lo estaba viendo antes y ahora ya por poco no te dejo de ver. Y también agradecer la oportunidad de compartir mesa y un rato largo de tren con Carmen Iglesias, con quien siempre aprendo tanto. Y quería empezar con una cita que ya he hecho de Elliot, que la he tomado un poco así a vuela pluma, pero es algo así como que la transición, parecía que la transición acababa con el cainismo del pueblo español o con el tradicional cainismo del pueblo español. Todo el mundo sabe que yo tengo una gran debilidad por los hispanistas, que me encantan, porque creo que el fuego amigo le ha hecho a este país más daño que el fuego enemigo en muchas ocasiones. Esa idea de que los españoles son cainitas no he terminado yo de investigarla, de dónde procede, pero es un disparate absoluto. En esta situación estamos precisamente porque los españoles no somos cainitas, porque dejamos vivir todas las tendencias a nuestro alrededor, incluso a aquellas que resultan intolerables. Cuando se impone un único modelo y se anulan todos los demás, como sucedió en las guerras de religión, como sucedió en la Revolución Francesa, etc., etc., eso es cainismo. El resultado de eso es, lo siento, una cierta estabilidad. Y lo que los españoles precisamente han hecho a lo largo de los siglos es demostrar ninguna vocación cainita, ni siquiera en las derrotas. Se ha sido siempre extraordinariamente comprensivo con el derrotado, muy, muy blando. Y cuando se ha tenido que encajar tendencias, insisto, peligrosas, se las intenta comprender, se las intenta acomodar, se las intenta conformar, se las intenta contentar. Y eso es exactamente lo contrario del cainismo. No sé si me explico. Claro, a los alumnos los embarrancan en unas agiografías de la pasionaria y en unos plomos espantosos de la plata junta y compañía, las criaturas terminan muertas en la página 6. Y ahí ya no hay forma de enderezar aquello. Pero es que, digamos, de una manera más o menos general, voy a correr. Empezamos siempre relatando la situación económica catastrófica que hay en el franquismo, o sea, la parte última del franquismo, como una situación no solo de degeneración política de la dictadura, sino de degeneración económica muy grave. Y entonces ahí nos encontramos con algunas genialidades. La página 290 del libro de Cuarto de Cés de Anaya dice que el franquismo, esto estamos, es que es gloriosa la frase, en un estado de grave endeudamiento. Por ejemplo, en el año 76 España está en el mínimo de endeudamiento histórico que se ha conocido, por ejemplo. Luego también es muy gracioso que las fotos son siempre las mismas. Hay dos o tres que están eternamente repetidas. Una, una del Tribunal Constitucional, que se ve que un día fue un fotógrafo e hizo una foto. Es la misma foto desde hace 25 años. La otra, una foto de los padres de la Constitución, la mismísima foto, o sea, José Pedro Pérez Yorca a la derecha, Herrero de Millón en el Segundo por la izquierda y así sucesivamente. Misma foto. Otra, eterna, el entierro de los abogados de Atocha. Y así sucesivamente. Digamos, esas son las tres más habituales, pero en las demás hay una cierta variedad. Lo que decía yo de que en los últimos, o sea, de Zapatero para acá, digamos, aquel relato que estaba más o menos canonizado y era muy, ¿cómo les diría yo?, aséptico de la transición, ha ido adquiriendo sesgos. Por ejemplo, segundo de Baxiara, Tolmadraba, y leo. Denominamos transición democrática al periodo transcurrido entre la muerte de Franco y la aprobación de la Constitución. Punto. No hay más definición. Ahora esto se va a ir enredando con el paso del tiempo. El segundo punto, he dicho, lo de la situación económica catastrófica de Franco, punto primero. Dos, que había dos caminos, que eran la ruptura y la reforma. Y se eligió la reforma, no la ruptura. Mágicamente. ¿De acuerdo? O sea, nadie se pone a decir por qué se eligió la reforma y no la ruptura. Ni quiénes, sino que mágicamente todos… Todos, ahí, bueno. El rey. El tercer punto, digamos, que suele repetirse en todos los textos es el papel del rey. El papel del rey se ha ido degradando con el paso del tiempo. Y últimamente… Esta es Almadraba, creo. No, Algaida. Aparecen veladas críticas como la siguiente. El dictador no restaura la monarquía tradicional, sino que convierte la monarquía en una institución heredera y continuadora del régimen. Dos líneas más para abajo. Dice que se ha convertido en un lugar común, cito de memoria, el elogio a la monarquía sobre su papel en la transición española. Pero que realmente aquel trabajo fue algo colectivo, que lo hicieron los españoles y que lo hubieran hecho igual con o sin monarquía. Editorial Almadraba, 386. Página. Segunda charla. El otro punto reiterado es el terrorismo. Con una desproporción que da pavor entre doce líneas y foto al asesinato de Atocha, once líneas al grapo, tres líneas a ETA. Los temas acaban en las cuatro editoriales que yo he mirado con el relato de la ley de memoria histórica. O sea, la transición, el relato canónico que existía hasta Zapatero ha sido variado y desde entonces para acá la transición no acaba hasta que no se hace la ley de memoria histórica. Esto está en todas las… en 2007, todas las editoriales que yo he visto, en todas. O sea, de repente, de donde sales de la transición, o sea, de donde sales del… se vota la Constitución y el 78% de los españoles, 7 de diciembre, los porcentajes por comunidades autónomas, tal, data, y se comenta, pa, a la página siguiente, ley de memoria histórica, y se considera que no se clausura ese proceso histórico hasta que no se llega a la ley de memoria en el 2007. El siguiente dolor viene cuando se explica la Constitución y el contenido de la Constitución, y nos encontramos con que la mayor parte de la carga de páginas es una media. Para doce páginas, en las que viene el contenido de la Constitución, explicado por sus partes, capítulos, etcétera, cinco páginas es a la Constitución en general, una suele ir dedicada a la ley de memoria histórica y seis al Estado autonómico. Seis páginas, seis. Pero es que es más grave. Voy corriendo. Bueno, ¿qué se dice de ese Estado autonómico? En primer lugar, se presenta como uno de los grandes logros de la transición, sin duda el mayor por la cantidad de páginas que se le dedica, el Estado de las autonomías. Algunos, como Edelvives y otros más, estamos a tercero de eso y cuarto él a eso, que son, con diferencia, los libros más peligrosos. No se usa la palabra España. Hablo de las versiones de Andalucía, de mi comunidad. El tema ocho se llama Organización del Estado español. Sigue con la parte uno del tema ocho, que es Organización política del territorio español. Y consigue bandear toda la organización política, y no aparece la palabra España, desde la página 180 a la página 187, hasta, en concreto, la actividad 4B, que dice, indica qué aspectos reflejan la existencia de una democracia en España. Es la única mención. Sigue el tema nueve, que se llama Andalucía, retos y desarrollo. En la primera página aparece la palabra Andalucía seis veces. En cada uno de los epígrafes, de la siguiente manera. La comunidad autónoma de Andalucía, administración local y provincial de Andalucía, actividades económicas y medioambientales de Andalucía, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que estudian, de este periodo y de sus consecuencias, nuestros hijos. ¿De acuerdo? Aviso a navegantes, si cada uno se las apañe, como puede usted. Es que llevamos, desde que se transfirieron las competencias, sembrando tempestades. Empezaron siendo chirimiris y han terminado siendo auténticos ciclones. Esto es un problema grave que tenemos de debilidad del Estado desde hace mucho tiempo, no es de ahora ni de este siglo siquiera. Por lo que yo decía antes, que somos poco cainitas, ¿vale? En el intento de encajar, en el intento de integrar, en el intento de no dividir, se ha tolerado lo tolerable y lo intolerable. Y hay determinadas tendencias que no se pueden tolerar. No me refiero ya a las democracias, me refiero en las vidas de los pueblos, ¿vale? Hay determinadas tendencias que no se pueden tolerar porque ponen en peligro a todos, incluidos a aquellos que las promueven, ¿no? Pero nosotros hicimos esta en la transición, como ha dicho Carmen, se hicieron grandes cosas. Una obra de arte no tiene por qué ser perfecta. Salió mal el diseño territorial. No se aprendió de las lecciones del pasado. Y alimentando toda clase de disparates en cada pequeño reino que se ha constituido a la mayor exaltación de sí mismo, se generan, bueno, las balkanizaciones a las que estamos asistiendo ahora. Con un clientelismo muy satisfactorio, claro, para las élites de cada lugar. ¿Quién va a luchar contra eso? O sea, si tú le pagas al profesor, vamos a ser realistas. El profesor enseña aquello que le dice que enseña aquel que le paga. Y se acabó, ¿vale? Hay tres o cuatro héroes. Siempre hay un héroe, por supuesto. Pero la pura realidad es que la enseñanza es una correa de transmisión. Si te paga tu comunidad autónoma, pues tú celebras el Día de Blas Infante, como aparece en todos los libros que se hacen en Andalucía, con foto a media página y padre de la patria andaluza. Que fuese un botarate y un imbécil integral. Y que no se lo que ocurriese otra cosa más gloriosa que inventarse como bandera de Andalucía el estandarte de los almohades que han sido los cafres más cafres que ha habido en el Islam hasta los talibanes. Y todo el mundo detrás yo he cantado el himno con el séptimo DGB. O sea, fíjense de dónde vienen las correas de transmisión. Estábamos diciendo que en la segunda etapa de aquella época estudiábamos la Constitución. En séptimo DGB no había todavía autonomía. En mi séptimo DGB no había autonomía. Y ya estábamos todos los chiquillos cantando el himno de Blas Infante con pasión e izando las banderas en los patios de los colegios. Claro, tú en ese caldo de cultivo transfieres las competencias en educación y te encuentras los disparates. Bueno, te encuentras temas enteros, como os acabo de demostrar. Esto no es un libro, estos son todos. Es el Estado Español. España no existe. Y si alguno se sonríe cuando yo pronuncie España, yo me sonrío de su puta madre. Y lo puedo. Y lo puedo. ¡Hijo de puta! Y lo puedo. Y lo puedo. Y lo puedo. Y lo puedo.